¿Qué es la Copa de Realidad? Pienso que el primer tiempo, sobre todo hemos hecho un buen primer tiempo, claro, encajamos dos goles un poquito que se puede evitar, pero como he dicho, positivo el primer tiempo. El primer tiempo un poco parecido, hemos salido bien, luego ellos es un equipo que juega a la contra y lo han hecho bien hoy, en dos o tres ocasiones. Y bueno, como he dicho, es pretemporada, es un partido que hay muchos fallos y mejor que nos pasa ahora. Sí, sí, es mucho, pero mira, el miércoles venimos de dos días de entrenamiento después de que hemos tenido un día libre. Hoy venimos de miércoles partido contra el Real, jueves entrenamiento, ayer doble entrenamiento, las piernas también un poquito son cansadas. No quiero buscar excusas, pero como he dicho, es pretemporada, mejor que nos pase ahora. Yo pienso que el día del Rayo en la Romareda vamos a estar listos. Claro, los chavales, los canteranos que nos marcan los goles, contentos para ellos, están disfrutando, están entrenando bien y eso es bueno para Zaragoza, es el futuro. Contento, contentos, contentos que viene la gente, orgulloso que podemos ser parte de este club con ellos juntos y ya también la campaña de abonados está progresando muy bien y nosotros, el equipo, eso lo hace muy feliz e intentamos de dar todo. Gracias.